Continuando en el segundo video de lo que es este siglo XIX y adentrarnos ya nomás en la ciudad que continúa, que es la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Yo lo que les quiero decir, finalizando con la situación de París, es que el modelo parisino no quedó en él mismo, en esta reconstrucción de Haussmann del París medieval. No significó que quedó como un hecho aislado, no. Todo esto también repercutió en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, podemos dar acá el caso de Londres, en Viena, en Florencia, y los años, ustedes pueden ver en la placa, toda esta influencia de la obra de Haussmann en el mundo, en España. Y bueno, qué países, ¿no? La verdad que es importante. El tema de clarificar, conceptualmente, sería clarificar las estructuras urbanas de ciudades que estaban completamente desvirtuadas, complicadas para ser transitadas, de calles estrechas, hacinamiento, desorden en la organización de las viviendas. ¿Y qué es lo que logra París? Logra aportar, digamos, utilizando el concepto de la razón, logran aportar la claridad en la estructura urbana, en la ciudad. El costo, por supuesto, ya lo vimos, gente que pasó a vivir a otros lugares, sube el valor de la tierra, porque como ustedes sabrán muy bien, y ya lo van a ir aprendiendo en la facultad, cuando una intendencia actúa en un barrio determinado, sube el valor, el costo del terreno o del lote, y por ende el valor de la tierra, ¿no? Las ciudades tienen diferentes valores en función de la ubicación, más próximas quizás al centro, más alejadas. El caso este de París denota que toda esta obra no era así nomás, sino que también dio la posibilidad de decir, acá van a vivir los que pueden y más allá los que no les alcanza, ¿sí? Pero no se puede negar la reestructuración urbana que ocasionó Haussmann en París y que se ha promovido luego en los otros países, que también necesitaba un reacomodamiento de esa estructura urbana, ¿no? Vamos a pasar ahora, si lo seguimos, en el siglo XIX de 1882, esta ciudad de La Plata, una ciudad planificada. La primera imagen que van a ver parece una cosa hecha a mano como si fuera una mandala. Es lo primero que se me acaba de ocurrir, creo que es un buen ejemplo. Esta situación de verlo como una mandala es lo que representa la ciudad de La Plata con un modelo también de occidente extrapolado a nuestro país, donde observan como en París también, miren, en el año 1882 creada, 19 de noviembre, por el gobernador Dardo Rocha, ¿verdad? Es la tercera o cuarta ciudad más poblada del país, la de La Plata. Miren la incorporación del espacio verde arriba, ahí pueden ver los dos planos, el hoy, digamos, y lo que era el plano. Incorporación de espacios verdes dentro de la ciudad, se puede observar, se hace un zoom luego, la cantidad de lugares que hay de plazoletas y de... en esos encuentros e intersecciones de estos cuadrados y con sus ejes verticales y horizontales, o cardos y decumanos, le podremos decir, y formando diagonales, convergen en esos círculos que es lo que hace la remembranza, digamos, de lo que era en París, esas grandes avenidas que convergían en un gran espacio urbano vacío con un monumento, ¿no? Bueno, haciendo esa alegoría, esa analogía, digamos, la plata también se estructura de esa manera. Acá se pueden ver esos espacios, miren a la izquierda la imagen, ni más ni menos, con las grandes avenidas. Yo voy a dar un repaso rápido de la ciudad, luego creo que se profundizaría en otro teórico. Observen, esto es importante, chicos, cómo esta calle tiene una característica y una identidad, ¿qué se la da? La vegetación de un mismo color. En este otro sentido va la vegetación verde y en este otro sentido va otro tipo de vegetación, ¿verdad? Eso es importante destacar, ¿sí? Bueno, son los jacarandás, por supuesto, los que tienen este color así de color lila. Esta es una planificada del año 82, geometrizante clasicismo francés, concepto que pongo acá. Al igual que París, se completa la plata con boulevares y diagonales que lo estructuran, ¿verdad? Miren la foto desde el aire, parece como una cosa puesta con un plato volador ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿por qué? Porque es una ciudad planificada. Un modelo de ciudad planificado y a partir del esquema del modelo de ciudad, la ciudad fue creciendo y asentándose la gente, por supuesto. Vamos a ver algunas imágenes rápidas, así, hermosas de la ciudad, por supuesto. Miren estos grandes espacios de verde que veíamos en las fotos anteriores acá, estos lugares de acá, jerarquizan, digamos, el retranqueo importante que hay de respeto, de espacio verde, ¿no? De una masa construida que se amontona cerca de lo que es la catedral, ¿no? En esta Plaza Moreno. O sea, el espacio verde es importante, organiza y hace que se luzcan los edificios, porque los edificios surgen, se toman valor a partir de este gran vacío de verde. Van a empezar a escuchar mucho la importancia del vacío. Esto es lo que se llama el vacío. El vacío como una parte que organiza la arquitectura, no como una cosa que está desatendida de la arquitectura, sino que está completamente relacionada con el hecho de hacer arquitectura, ¿no? Observen estas imágenes. Miren los grandes edificios por acá con la catedral y este espacio enorme en el medio a escala, por supuesto, de los edificios y de lo que es la catedral. Miren este enorme veredón con la gente caminando. No hay un edificio que me atosiga y que me da sombra y que me hace sentir pequeñito y que lo importante es la arquitectura. No. Acá el hombre es el que es el importante, el que circula, el que se recrea, el que se sienta en un banco, el que puede disfrutar de la naturaleza, digamos, en medio de la ciudad, el que puede charlar alejado de las avenidas, porque acá adentro la gente camina, está alejado de las calles importantes. Eso, ¿qué puesta en valor? ¿Qué importante que tengamos en cuenta esas cuestiones de también, cuando se crea un espacio, pensar que tiene que estar alejado, por supuesto, de las zonas que molestan, como son las calles, ¿no? Una imagen antigua de lo que era ese boulevard, que hoy está con esos jacarandá. Otra imagen importante, cómo confluyen las diagonales acá en esta plaza donde está la catedral. Y por último, creo que es la última imagen, acá damos un vacío rápidamente, y ahí observen el título de esta imagen, justamente lo que les decía. Los pulmones verdes, que llamamos pulmones porque permiten respirar. Significa, si el pulmón nos permite respirar, el gran espacio verde, con la vegetación que nos da el oxígeno a las plantas, se le llama analógicamente pulmones verdes, ¿verdad? Y ahora pasamos a esto que vamos a empezar a hablar ahora en el siglo XX. ¿Qué es lo que comienza a suceder en el siglo XX, en esta transición, ya que le llamo yo de cambio paradigma cultural, de lo que es la modernidad a la posmodernidad? En este siglo XX, ustedes saben muy bien, tenemos dos guerras mundiales, que son dos puntos muy importantes en el XIV y en el 44, 45. Entonces, vamos a ver las diferentes lecturas de diferentes gente que piensa de qué se trata esto que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en este siglo XX? Me hago simbólicamente como que estoy en el siglo XX, diciendo esto. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Por qué lo estamos viviendo? Obviamente estamos en el siglo XXI. Comenzamos. La primera galla mundial rápidamente, no nos vamos a detener, pero para que se comprenda. Lo que causa entre el XIV y el XVIII, los problemas del hombre. Ya los problemas del hombre, que guerras hubo siempre. Pero en este caso, comienza a complejizarse las situaciones de los diferentes países, de rivalidades entre Francia, Gran Bretaña. Entonces, empezamos a ver que la muerte, empezamos a ver la muerte, el armamento, la lucha, los países comienzan con el tema del armamentismo, los diferentes conflictos. Así llegan también, luego, las imágenes, por supuesto, de todo el patrimonio histórico de diferentes ciudades como Jefres, como Reims. Miren lo que ha significado los problemas de rivalidades económicas de las grandes potencias. Estos problemas siempre la economía ocasionando la muerte. O sea, si nos ponemos a pensar, es así. Los grandes problemas económicos, digamos, y rivalidades del hombre, terminan con el costo de mucha gente que muere. Muchos edificios que son patrimonio nuestro hoy en día, de altísimo valor, destruidos, derrumbados. Y bueno, acá en esta placa pueden ver rápidamente de qué se trató las consecuencias que tuvo esta Primera Guerra Mundial. ¿Sí? En la cuestión demográfica, en la cuestión económica, en la política. Es muy interesante, ¿no? Porque acá dice la desaparición de las grandes dinastías, importantes cambios ya en el mapa europeo, ¿sí? Tensiones sociales, gran número de bajas militares como civiles, descenso de la natalidad en los años venideros. Es una gran crisis realmente lo que sucede en esta Primera. En la Segunda Guerra Mundial, acá tienen una imagen, por ejemplo, de la ciudad de Colonia, miren, totalmente destruida. Estos somos capaces de hacer nosotros, los hombres, ¿no? Así como somos capaces, como dijimos, durante los cuatro siglos de estos, previos al siglo XX, de generar y de evolucionar y de ampliar nuestro conocimiento y utilizarlo para la creación de inventos y para progresar, también somos capaces de toda esta cosa con nuestro patrimonio, ¿no? O sea, la realidad totalmente transformada, la realidad en la que vivimos, me transfiero yo, me transporto a ese lugar, digo, nuestra realidad acá, en esta ciudad de Colonia, completamente, es como volver atrás, completamente destruida, desamparado de su significado, ¿no? Una reconstrucción amerita, y bueno, estas son las cosas que han sucedido en todos estos países, las reconstrucciones. En esta imagen se puede ver allá en el medio del lago, se puede ver un puente derrumbado, es este que se ve acá y el puente hoy nuevamente construido. O sea, el hombre así como puede destruir, puede construir, ¿no? El tema es que cuando se destruye, se lleva puestas muchas veces vidas y muchas vidas de inocentes. La ciudad de Budapest, también miren la imagen del puente, de las cadenas, destruido en el año 45, Segunda Guerra Mundial, insistimos, y el puente hoy nuevamente luciendo en su lugar. La ciudad de Dresde, de Alemania, por supuesto, saben muy bien lo que significó los bombardeos de los aliados sobre esta ciudad de Alemania, y hoy lo que es esta Alemania, ¿no? Varsovia, sabemos muy bien lo que significa Varsovia. Este ejército rojo, este ejército polaco, digamos, se trata de oponer a los nazis, pero los nazis lo destruyen y agriquilan toda la ciudad, destruyendo la ciudad por completo. El 80% de la ciudad desaparece y hubo una reconstrucción que fue lentísima, por supuesto, como dice la placa, ¿no? Acacia de Varsovia, en sus etapas de reconstrucción. Todas estas son las consecuencias, estamos mostrando, no historia, estamos mostrando lo que el hombre es capaz de ocasionar con su evolución en el conocimiento. Ahí nos tenemos que focalizar con estas placas. O sea, somos capaces de hacer muchas cosas buenas, somos capaces de descubrir, somos capaces de pensar nuevas filosofías de vida, pero también somos capaces de emplearla pésimamente a todas aquellas cuestiones en el armamentismo. Este es el Rotterdam destruido, la imagen que teníamos acá, completamente destruido, y el Rotterdam nuevamente en pie con su verde. La imagen que muestro ahora es durísima, por supuesto, nunca sabía si ponerla o no ponerla, pero es un hecho, obviamente, que doloroso. Pero bueno, por ser doloroso lo tengo que colocar. Esta arquitectura, observen muy bien lo que voy a decir por la placa que sigue a continuación, esta arquitectura de estos campos de exterminio que sucedieron y que se llevaron puestos en este lugar a 1.200.000 judíos, pero en realidad hubo cerca de 6 millones de muertes de judíos en los campos de concentración. Y alguien, por supuesto, alguien tiene que haber diseñado esto. Alguien debe haber tenido en la cabeza la razón el uso de su capacidad para emplearla en algo tan drástico, dramático. No me sale ahora un sinónimo peor. Hay muchos peores, por supuesto. Pero lo que sucede acá, obviamente, ha sido terrible en Absolut. Además del campo de ese, hubo otros 50 subcampos, dice la placa. Leanla bien después, de prisioneros como esclavos. Así que fue terrible. Me da escalofríos el color del mapa, a ustedes les debe pasar lo mismo, y ver que esto tiene una firma acá a la derecha y esto se ha construido para eso, ¿verdad? Podemos decir que entramos en una etapa, para continuar con la clase teórica, una etapa donde esta modernidad empieza como a tener una serie de problemas. Y hay algunos autores que denominan a estos problemas como una etapa postmoderna y hay otros autores que le dicen a esta etapa, una etapa de una modernidad líquida. Una modernidad líquida que significa que es como que todo eso, incolumne, sólido, de creencias firmes, de pilares completamente sólidos, se tambalean y pueden, se pueden tambalear y se pueden desmoronar. O sea, la ciencia y la razón no puede con todo. Esa sería la frase que podríamos sintetizar en esto. La ciencia y la razón no pueden con todo. Entonces, en el próximo video vamos a adentrarnos con un autor que se llama Sigmund Bauman, Bauman, perdón, Sigmund Bauman, que nos va a explicar un poco de qué se trata su pensamiento sobre lo que empieza a acontecer para él en esta continuidad de la modernidad. ¿Sí? Nos vamos para la modernidad líquida en el próximo video. ¡Gracias!